Si algún día tuviera que explicarle a mi hijo a qué se dedica a su padre, probablemente no sabría ni por dónde empezar. Extorsiono, golpeo, robo, engaño, estafo y una larga lista de cosas que terminan en y todo ello por sobrevivir, porque mi trabajo de eso se trata, de sobrevivir. Compañeros, aún me cuesta creer cómo después de todos estos años seguimos visitando el mismo sitio. Bueno, ya sabes lo que dicen, ¿no? Si el ambiente es bueno y la bebida abundante, repite seguro. Sobre todo si el jefe es el dueño de loca, ahí seguro que repites. Gritemos. Por eso. Y por los años que vendrán. Mirad, mi pequeña, tiene un talento innato. La encontré abandonada en un tuborio de mala muerte cuando apenas tenía 15 años. Ha educado como mi propia hija. ¿Quién diría que dentro de unos días será mi mujer? Esta situación hace tiempo que se está volviendo insoportable. Y lo sabes. Solo te pido que aguantes un poco más, Marisa. Ya te he dicho un millón de veces que no habrá boda. Te prometo que cuando eso ocurra ya estaremos muy lejos. Siempre prometes y prometes, pero llevo tiempo sin ver ningún resultado. ¿Sabes lo que creo? Eres un puto cobarde. Y tú una zorra impaciente. Tenemos que andarnos con cuidado, no quiero acabar muerto por tus gilipolleces. ¿Qué pasa? Ey, pequeña. Que ya casi hemos llegado al final del camino. Unos cuantos pasos más estaremos fuera. Si tú no le matas, lo haré yo. Como hagas alguna tontería, seré yo al que tengas que temer. Toma. Entrégale esto, esta es la última. Con esa ya tiene todos los datos fiscales de las actividades de don Juan Fisco. Si nos pasara algo, se lo tiene que sacar ahora. Con esa ya tiene todos los datos fiscales de don Juan Fisco. Dile que a pesar de todo le quería. Aunque no de la manera que le esperaba. No debiste hacerle daño al gran hombre. Clic. Baja. Parece que le caes bien a don Francisco. Quiere que desaparezcas. Y si yo fuera tú, lo haría más veloz que el humo. Por curiosidad, ¿qué le has dicho al grandullón para que te deje marchar así sin más? Ese negro cabrón, seguro que ya está lejos. ¿Que qué le dije? La verdad, que me estaba trajinando a su mujer y que llevaba haciéndolo mucho tiempo. Ella quería haberle convertido en un monito cadáver. Y por supuesto, que me iba a dejar marchar. Y que el saxofonista podría hacer que pasara mucho tiempo entre rejas. Tenía toda la información que yo le había estado pasando a través de Marisa. Creo que lo que hice salvo mi vida. Y como os he dicho al principio, si algún día tengo que contar a mi hijo a quién me dedico, simplemente podré decir una cosa. Que se trata de sobrevivir.